Pues ya no tengo calma, sufro porque me duele el alma Lloro, pues ya no puedo estar sin ti Y pienso, ¿cómo voy a vivir así? Sin ti Si quieres te pido un perdón, porque aún yo no sé dónde estuvo el error Regresa, vuelve, por favor, que sin ti yo te juro pierdo la razón No pude creerte capaz, te abrirás tus alas y echarte a volar No entiendes por si ahora te buscas, porque pienso que lo que me hiciste fue injusto ¡Ayúdeme! Lloro, pues ya no tengo calma, sufro porque me duele el alma Lloro, pues ya no puedo estar sin ti Y pienso, ¿cómo voy a vivir así? Sin ti No, 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 ayúdeme No, no, ayúdeme ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme!